Del municipio de Aruca De nuestro pueblo caridone De nuestro pueblo De nuestro pueblo caridone Hoy venimos a ofrecerle Nuestra de las mejores canciones Hoy venimos a ofrecerle Nuestra de las mejores canciones Del municipio de Aruca De nuestro pueblo caridone Hace algunos años Bien de platanera Hoy lo conformamos con ver carretera Mi casa no es lo que vale Mi casa es lo que yo siento Mi casa es lo que yo siento Por lo que usted a mí no ofrece No paga ni los recuerdos Con lo que usted a mí me ofrece No paga ni los recuerdos Mi casa no es lo que vale Mi casa es lo que yo siento Cabra, cabra, carajúas Cabra, carajúas Cabra, carajúas Boca, leche, edad Y encima vivo tuas Déjame vivir cantando Ya que llorando nací Ya que llorando Ya que llorando nací Que el día que llorando nací Que el día que yo me muera Nadie se muere por mí Que el día que yo me muera Nadie se muere por mí Que el día que yo me muera Que el día que yo me muera Que el día que yo me muera Seguir cantando y a él llorando nací